Mi corazón La tierra de Chaco que rachera montará Prender en mi sangre los fondos a tu cabecón Y ser en el surco mi sombrero barbador Faro del ruido de luz Anapodor que se va, que se va, que se va Tanta plata mojada de luna de su flor Y un ranchito borracho de sueños y amor Quiero yo Anapodor que se va, que se va, que se va Tanta plata mojada de luna de su flor Y un ranchito borracho de sueños y amor Quiero yo Tanta plata mojada de su flor Tanta plata mojada de su flor Tanta plata mojada de su flor Como arco, se chaco, se chero, yo seré Y entre cupos blancos mi esperanza cantaré Con amante y cantaré Con amante y cantaré Tanta plata mojada de mi corazón Mi corazón La tierra de Chaco que rachera montará Prender en mi sangre los fondos a tu cabecón Y un ser en el sur con mi sombrero bajo el sol, un fano de luz Al alcohol, ¿qué se va? ¿qué se va? ¿qué se va? La blanda mojada de luna y sudor Y un ranchito o rancho de sueños de amor, quiero yo Al alcohol, ¿qué se va? ¿qué se va? ¿qué se va? La blanda, blanda mojada de luna y sudor Y un ranchito o rancho de sueños de amor, quiero yo Quiero yo, quiero yo